T-T-T-T-Wa Prestige El patr-r-r-r-r-r-r Jay Álvaro Music.com Welcome to the Ribi Y ya me le acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba sontera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Y ya me le acerqué Y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo te haré sentir volar y calmaré todo el deseo Retocaré tu cuerpo y de lo que quieras Que el patrón es quien complace Olvídate de todo, que pase lo que pase Quiero hacerte cosas que jamás hayas vivido Hacer lo inolvidable para que sueñes conmigo Saciar la sed con lo que salga de tu puerto Vayamos en sudor, chocando los cuerpos Júgate pa' mi alcohol, pa' que te convierta en loco Luna de miel sin bodas Yo sé que estás buscando algo inolvidable Hoy voy a hacer que olvides el mundo y que el tiempo pare Quiero perderme en lo más profundo dentro de tus mares Y cuando llegue el momento, tómalme mi tiempo Hacerte en lo lento, cada canal sube tu aliento más Sé que este nivel no lo tiene nadie más, así que relax Hoy voy a hacer que olvides el mundo y que el tiempo pare Quiero perderme en lo más profundo dentro de tus mares Yo me la acerqué, fijo la miré Le ofrecí un trago, al oído le dié Si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué, fijo la miré Entre un par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Ya están haciendo efectos en la copa, el calor, la presión, la tensión, nuestra ropa La curiosidad y la intensidad hicieron que tú y yo no fuéramos al más allá Y en cuestión de segundos, me dañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino, voy a cambiar tu designo Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Y soltaré el pala o mirar tu cuerpo con cara mala ¿Quiere de eso te motiva? No siento que a la encienda Eres el laberinto, me quiero perder Y si no encuentro la salida Un perro yo me quedaré Como tú, ya no hay Eres una en un millón Y muy difícil de encontrar Como tú, ya no hay Eres una en un millón Y muy difícil de encontrar Me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Y ya me dijo tranqui que nada pasaba Me la acerqué y fijo la miré